Todas las calles llenas de gente están Y por el aire suena una música Chicos y chicas van cantando que nos den felicidad Mas la ciudad sin ti está solitaria De noche salgo con alguien a bailar Nos abrazamos pero todo sigue igual Porque ningún cariño nuevo me ha podido hacer feliz Mi corazón sin ti está solitario ¿Por dónde estás? Dime qué fue De mi amor Pues que quizá yo no te daba lo mejor Cada mañana yo te quiero mucho más Oigo tu nombre Y hiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres Y a mi lado volverás Pues la ciudad sin ti está solitaria ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? Dime qué fue Yo te quiero mucho más Yo te quiero mucho más Oigo tu nombre Y tiemblo de ansiedad Dime que tú también me quieres Dime que tú también me quieres Y a mi lado volverás Pues la ciudad sin ti está solitaria Pues la ciudad sin ti está solitaria Yo te quiero mucho más Summer Lo curioso Yo te quiero mucho más